Bueno, recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con la dermatóloga y micóloga clínica, la doctora Mariel Isa Pimentel. Bueno, Marta, antes de irnos a nuestra pausa, dejó una consulta al aire. Vamos a decir que fue una consulta y no la consulta de Marta. Entonces, vamos a recordarles a quienes nos están sintonizando por primera vez esa consulta que usted hizo, Marta. Sí, la psoriasis, la explicación y la relación que hay entre psoriasis, dermatólogo y psicólogo. Mira, la dermatología, sí, sí, no, bueno, es que la dermatología tiene que trabajar de la mano con la psicología. ¿Por qué? Porque muchas patologías dermatológicas son autoinmunes, tienen una activación del sistema inmunológico y está más que demostrado hoy en día que una activación importante del sistema inmunológico es el espectro emocional. Si nosotros no trabajamos de la mano con psicología y desconocemos lo que hoy en día ya está clasificado y reconocido como psicodermatología, como una especie de subespecialidad dentro de la dermatología donde se involucra neurólogo, psiquiatra, psicólogo, dermatólogo, clasificando cuáles son las patologías que son de ellos y que tienen una manifestación dermatológica y cuáles son nuestras con una manifestación en el espectro de ellos. Y la psoriasis está dentro de las patologías reconocidas por la psicodermatología. Entonces, muchas veces el paciente se niega a esto, sobre todo los adolescentes, los jóvenes, el adulto joven, porque el adulto mayor sorprendentemente comprende un poco más. Pero a veces nosotros tenemos el pensamiento de que si me mandan al psicólogo o voy a perder el tiempo o me van a decir cosas que yo no quiero escuchar o esto no es resolver a lo que yo vine o utilizan un término mal empleado que dicen yo estoy loco. Yo no estoy loco. Igual que con el psiquiatra. Y yo pienso que somos nosotros los de este lado del mundo. Totalmente. Es que, ¿qué hace psicología? Ya me ando yo metiendo en lo que no va. Pero, ¿qué hace psicología? Es buscar ese mecanismo, esa orientación, esas herramientas, identificar y proveerme las vías que yo necesito para corregir o manejar lo que yo tengo. Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Marta Ortiz de Lucerna, Santo Domingo Oeste. Adelante, Marta, con su inquietud a la doctora. Uno toca ya. Marta. Ah, Mariel, Marta. Adelante con su inquietud a la doctora María Elisa. Mi pregunta es, ahora con el tema de este fuerte calor que está haciendo, ¿cuáles son las recomendaciones para exponernos al sol y el tema de toda esta situación? Muchísimas gracias por su inquietud. Bastante interesante, doctora. Es importante porque ciertamente entre lo que va a producir el sol y lo que va o lo que está haciendo este calor, que la verdad que está en todos los lugares del mundo desde que inicia el calor, es el calor, muy intenso. Nosotros tenemos que entender, uno, que cuando estamos expuestos al sol, sudamos más, evidentemente, empieza todo ese proceso calórico y encima esa sensación calórica va a producir esa pérdida de agua. O sea, que estamos deshidratándonos, quemando la piel, la piel se inflama como un efecto secundario a esto y ahí empieza todo el proceso del sol acumulativo, que hay que entenderlo y hay que saberlo. Por eso, a veces la gente dice, ¿por qué a mí no me decían, doctora, antes que me cuidara el sol? Yo, porque ahora me cuido. Eso que yo tengo no es por el sol. Bueno, pero si usted pasó 10 años de su vida sin cuidarse del sol, ahí está. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Uno, utilizar las medidas principales que es con nuestra vestimenta. Es divino cuando uno visualiza los padres, los padres de ellos y sus hijos utilizando ropa que cubra del sol y que sean adecuadas para el calor. Porque a veces tú preguntas, ¿pero cómo toleran toda esa ropa? Porque la tela de esas ropas son telas que ayudan a esa transpiración. Tenemos un contacto, doctora, perdóneme, para que sigamos. Sí, sí, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, con la inquietud de la doctora, ¿quién nos habla y desde dónde? David Durán, de Santo Domingo Este. Gracias. Mi cuestionamiento y mi pregunta me han dicho es, tengo un amigo que le irritan mucho los brazos, así en tiempos de calor, él trabaja fregando con grasa y eso. Entonces, yo le dije que así, que qué le dice el médico, él me dice que es por el calor. ¿Qué puede utilizar para eso? Porque se le ponen los brazos rojos como con, si fueran, ¿cómo le digo? Como salpullidos. Como bolitas. Exacto, como si fuera un salpullido o algo así. ¿Qué puede hacer él? Escucho por la radio. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a conectar con otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Primitiva de la Romana, estoy viva todavía. Ya le extrañábamos, Primitiva. Adelante, consejera. Gracias, gracias. Viva Isu. No suden estos tiempos. Hay que ver. Nada, un abrazo para ustedes, la doctora. Tiempo y al pueblo dominicano, en especial a los que son inteligentes y sacan de su tiempo para, además, que es muy importante. Bueno, doctora, yo diría que la piel con este sol, cuando uno está sudando, es como cuando una carne, esa carne de cerdo, quizá usted no sepa mucho. Ay, ay, ay. Yo soy del sol. O sea, que está botando esa grasa. Yo hago como esta comparación así, porque de verdad que cuando uno dice a sudar es porque el calor está penetrando y uno está botando ese, vamos a decir, el sudor que es lo que, doctora. ¿Doctora? Cuando uno está sudando, claro. Eso es agua, eso es pérdida de agua. Ok, 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 entonces, qué importancia, dígasele usted al pueblo, que está la doctora, que se lo pido yo, y me lo dice a mí también, que yo lo sé, pero yo quiero que sea usted, el agua, doctora, el agua, beber mucha, mucha, mucha agua. Y otra cosa, doctora, la ignoración, eso viene, usted sabe lo que es, eso viene siendo como, o sea, una vez yo me hice eso en la espalda, que como que me quitaban la piel ahí, con eso, con una cosa de la piel aquí. Pero yo escuché después como que, como que eso no era saludable. Ay, lo último. Doctora, yo no sé si fue usted, pero yo sé que es una doctora buena moza que, de ustedes, del programa, de este programa, que me convenció a mí que no usara, que no me... Guau, en realidad yo no era que me bañaba tanto, pero sí. Sí, pero mire, después de eso, de verdad que yo no... Guau, me baño como... Porque la piel es lo más, es lo más importante después de todos los órganos que uno tiene en la vida. Gracias. Gracias a usted. Conectamos con este oyente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. María Varga. Adelante, María. Con tu amigo este. Ay, gracias por el tan bello programa. Gracias. Me da pena con la persona que no toma conciencia de lo que está pasando con los rayos de solar y ultravioleta. Yo pienso que deben poner publicidad de los beneficios por todos los medios, de los beneficios que tienen que ver con usar el bloqueador solar. Gracias. Gracias a usted, María. Bueno, doctora, tenemos varias cosas. Estábamos en las recomendaciones para el calor excesivo en estos días. Y ahí se une un poco con uno de los comentarios de la importancia del agua. Entonces, con la ropa adecuada, la ropa adecuada incluye los sombreros, las gorras, el que a usted le guste. Si le gusta, da la ancha, da la corta. Es algo que hay que ponerse porque hay que cuidarse. Entonces, los lentes, porque no debemos olvidar nuestros ojitos. Ahí los oftalmólogos entran también y nos ayudan en esta educación. Y evidentemente, pues, el protector solar que tiene muchas versiones para que usted utilice realmente el protector solar que le conviene y el protector solar que le va a gustar. Lo que pasa es que para eso uno estudia 14 años para entender qué le necesita, qué requiere, qué es lo que le beneficia a la piel de mi paciente. Entonces, si usted quiere una orientación buena y no llegar con cuatro protectores solares espectaculares a una consulta y que uno tenga que decirle, no, ninguno de esos cuatro, porque usted no se lo pone, porque esto y esto. Entonces, lo correcto es que busque la orientación con el profesional primero y después haga su inversión. Gracias. Y se ponga. Doctora, 14 años con notas, pero en los otros estudios, estudios. Hay que leer diario. Yo tenía un profesor que decía que todos los días había que leer un artículo y de hecho la mayoría de nosotros en estos medios leemos artículos de actualización prácticamente diarias. Teníamos entonces el caso de la persona que trabaja con grasa y le sale como un salpullío. Claro, y no es el hecho de trabajar con grasa. Lo que pasa es que probablemente este paciente tiene dos cosas, porque tenemos que saber qué puede pasar por ahí cuando se evalúe. Hay algo que se llama periporitis, que es una inflamación de las glándulas de sudor, las glándulas ecrinas, que son las más comunes, son las que tienen ese sudor blanco, o sea, cristalino de todo el mundo. Entonces, esas glándulas, que son las más abundantes, se inflaman. Eso es algo muy propio de una persona. Y cuando esa persona está expuesta al calor, entonces empieza esa inflamación. La piel también se inflama, porque ¿qué quiere liberar con el calor la piel? Quiere liberar toda esa energía. ¿Para qué? Para proteger los órganos internos. Nosotros tenemos que saber, porque una de las cosas que comentaron fue que es uno de los órganos principales después de los órganos. No, 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 no. La piel es el órgano más grande y probablemente, y que vengan los otros especialistas y peleen por el de ellos, el principal, porque el corazón que yo lo necesito para vivir, el hígado que yo necesito para vivir, los riñones, necesitan que la piel los proteja. Por eso, la función principal que tiene la piel es la protección. Entonces, cuando la piel se expone al calor, ella libera toda esa energía para que no se quemen esos órganos internos. Cuando la piel se expone al frío, ¿qué hace? Cierra. Para que el frío no llegue a los órganos internos y se mantenga la energía calórica internamente. Entonces, hay muchas cosas que pasan ahí, que no vamos nosotros ahora a explicar. Pero ese paciente, ese señor, ¿qué puede hacer? Utilizar compresas frescas. A veces me dicen los pacientes, doctora, pero comprar, no comprar nada, agua, agua fresca, échese agua. Si usted no tiene o no quiere un agua termal, el agua termal viene, ya han preparado en algunos sprays aerosoles. Entonces, uno lo pone en la nevera, se va echando su agüita termal, el agua termal se sabe que tiene propiedades antiinflamatorias por todos los minerales. Agua. Busque un rociador normal del que usted quiera y lo pone en la nevera con agua, bien frío, y cuando usted siente ese calor que ya viene a su vida, échese el agua. Eso es una de las cosas que nosotros podemos hacer. Eso es fácil, eso es sencillo. Si pica, si causa picor, entonces podemos usar formulaciones blancas, la que nosotros llamamos en dermatología, fórmulas blancas, que son las que tienen óxido de zinc, que vienen dispuestas para refrescar. A veces sellan un poco, son un poco secas, hay que tener cuidado. Ciertamente es una condición de este paciente y lo que tenemos nosotros es que evaluarlo y ayudarlo con esas herramientas. Y la, había en otras dos, que era el uso, señores, en la época de mi abuela, todo el mundo hablaba del jabón de cuava. Del jabón de cuava. Entonces ella menciona de que no lo utiliza. Eso es un problema. Sí, yo me imagino, doctora. Porque yo hablar del jabón de cuava me va a traer la mitad de este pueblo a favor, la mitad en contra, y un sinnúmero de memes impresionantes que van a salir en las redes sociales. O sea, eso es divino. Entonces, miren una cosa. En dermatología, básicamente, que nosotros le decimos a los pacientes, hay que bañarse. ¿Con qué? Con agua y con jabón. Ahora, hay pacientes que a veces utilizar estas sustancias que son a base de jabón, o sea, que tienen detergente, que tienen químico, puede ser contraproducente. Y en esas personas, nosotros recomendamos que se utilice una sustancia conocida como Sindet, que son limpiadores, que no tienen detergente en su composición. Pues son caros. Esa es la verdad. Son espectaculares. Caros porque obviamente para nosotros cualquier cosa puede serlo. Para que tampoco ahora vengan a otra vertiente. Para los especialistas de la piel. Exacto. O sea, es un tema. Pero la verdad es que si ustedes me preguntan si yo prefiero como especialista el jabón de cuava, yo le voy a decir que no. Ahora, si usted me dice en la consulta que le va bien el jabón de cuava, bañase con su jabón de cuava. Porque yo no voy a hacer nada con cambiar algo que a usted particularmente no le está haciendo daño. Hace daño porque seca la piel. La seca. Pero si su piel le responde bien y a usted le gusta eso, ¿qué le puedo decir médicamente? Arrastra todo el microbioma cutáneo. Si lo voy a poner así como un poema, como lo que es. O sea, va a alterar o dañar el microbioma cutáneo, que son todas esas bacterias, virus, hongos que viven naturalmente en mi piel para protegerme de la barrera cutánea. Va probablemente a ocasionar que yo esté más propenso, más expuesto a tener procesos virales, micóticos, bacterianos en mi piel porque la barrera cutánea se alteró por el jabón de cuava. Sí. El que diga que no, que vaya y lo lea. Porque sí. Ahora, vuelvo y digo, ¿usted le gusta su jabón de cuava? Nada que yo pueda hacer con eso. Doctora, una de nuestras oyentes habló de pictoración. ¿Es pictoración o pigmentación? Mira, pero lo que pasa es que ella dijo que algo de quitar la piel, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos muchos nombres para muchas cosas también. Recuerden que hay que buscar la manera de aterrizar un pensamiento, sobre todo con los pacientes. Mercadeo dice, esto se llama así, también le llamamos asado. Bueno, hoy es sábado, ¿verdad? Entonces, es así. Nada que altere, que talle la piel debe hacerse si no tiene una indicación médica. Nosotros en eso somos muy estrictos. Yo tengo pacientes que me dicen, yo tengo un aparatico, doctora, que yo me lo paso. Y ese aparatito tiene una esponjita y eso parece, ¿usted ha visto como un guayito? Sí, entonces, pero esa piel me queda, claro, porque usted acaba de arrasar, de llevarse, de quitar la capa protectora que usted tenía ahí por una razón. Entonces, eso puede ser un problema posterior, porque al mismo tiempo también al usted hacer eso, la piel está inflamándose y la piel va a responder. Y si usted es un paciente de atopia, pues usted va a tener muchos problemas. Si usted no lo tuvo, está bien también, pero no significa que sea correcto. Doctora, finalmente hubo otra oyente que nos habló del bloqueador solar, pero ahí yo quiero unir, porque hablamos de bloqueador solar y de protector solar. Entonces, ella preguntaba que el uso adecuado del bloqueador. Ahora yo pregunto la diferencia entre un bloqueador y un protector solar. Mira, la diferencia sería muy compleja explicarla desde un punto de vista, ¿verdad? Pero para que uno entienda generalmente, unos lo que hacen es que dejan que el rayo llegue y lo repelen. Y los otros dejan que el rayo llegue, lo absorben y lo transforman. Entonces, ahí tenemos el que protege y el que filtra. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de estos productos ya vienen con sus sustancias que pueden ser protectoras y filtrantes. Por eso la mayoría de ellos funcionan como pantalla o funcionan como filtro solar. Y claro, viene toda la denominación de si son minerales, de si yo lo voy a utilizar porque me gusta lo que tienen más sustancias naturales o me gustan más los que vienen estudiados y que ya están químicamente probados y formulados. ¿Cuál es el mejor protector filtro solar que yo voy a utilizar? El que a usted le guste, que usted se ponga, porque es que si yo le indico el protector o usted se compra, porque esas son las otras cosas. Se supone que si yo le indico es porque yo he tenido el chance de evaluarlo y he tenido el chance de decirle, este es el que va de acuerdo a lo conversado y de acuerdo a todo el esquema de las siete cremas de skin care routine que se quieren poner ahora. Ahora, si yo no lo indiqué o si usted en alguna forma puso otras cosas, no le va con el sudor, con su día a día, se fue de viaje y ahora lo trajo porque pasó por ahí y estaba un bonito exhibido, son espectaculares, pero probablemente no es el que a usted le va. O sea, ciertamente hay vehículos en gel, en crema, en serum, con color, sin color, crema gel, aerosol, para que el paciente pueda utilizar realmente el que más le conviene. Si tienen waterproof y Estados Unidos te dice que eso no, pero Europa te dice que eso sí. O sea, hay muchas cosas. ¿Cuál es el protector solar? El que usted quiera, pero tiene que ponerse uno porque el cáncer de piel es una realidad. Las estadísticas americanas, que son probablemente de las más estables, te dicen que uno de cada cinco americanos padecerá cáncer de piel. Entonces, eso es importante y eso es algo que tiene que quedarse con nosotros. Nosotros vivimos en el Caribe, somos morenitos, qué bueno. Pero eso no significa que nuestras estadísticas no vayan en aumento porque sí van. Doctora, las líneas están llenas. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero no puedo concluir la entrevista. Primero, sin agradecerle. Y segundo, con que usted comparte las redes sociales, tanto suya y lo más importante, ¿dónde podemos encontrar a la doctora María Elisa para esas personas que quieren hacer su consulta a través de su consultorio? Yo de redes sociales me van a tener que dar una clase porque yo en eso soy bloqueada. Pero, a ver, pueden buscar en ISA Grupo Dermatológico, perfecto. Ahí hay redes sociales, son activos, ahí la pueden buscar. Y si se quieren educar, están las redes de la Sociedad Dominicana de Dermatología, están las redes del Instituto Dermatológico Dominicano para que no lean de donde no hay. Entonces, por ahí. Y a mí, particularmente, pues, como siempre lo comento, yo estoy en ISA Grupo Dermatológico y estoy en el Instituto Dermatológico Dominicano. Y ahí me podrán encontrar. Si preguntan por mí, le dicen que yo no estoy, no se lleven. Ustedes van y entonces siguen buscándome. Más que un placer, doctora, que usted nos haya acompañado en esta tarde de hoy, en esta entrega de Sábado de Consultas. A ustedes que nos sintonizan, mantengan el dial 106.5 FM con todo el contenido que han preparado para ustedes, la más interactiva. Y nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. Bye, bye. Sol.